Oigan, Lupello Rivera le envía mensaje a sus exes, está hablando de Mayeli Alonso y Belinda, y lo que dice está que arde. Todas mis exes les hace lo mejor, no nomás a ella, a todas, a todas les hace lo mejor y que le echen muchas ganas a la vida y se diviertan mientras estemos aquí en el mundo, ¿no? Es casado, ¿eh? Pues ahí... Es casado, pero tiene sus hijos y su mujer. Pues ahí hay que, hay que... Ahora sí que hay que cuidar, hay que cuidar todo eso. Oye, Lupello, ¿pudiste ver el video donde un fanático asustó a Belinda? Y ella se comportó como una profesional, la felicito, la verdad, y le hace lo mejor, gracias. Dicen love. Muy educadamente, señores, le manda los mejores deseos, habla de ellas muy bien. Aparentemente, Lupillo sigue firme en su convicción de alejarse de los chismes y diretes, ya. No quiere más problemas, Luciano. Está bien, pues muy diplomático, saludos a todas y ya, no se metió en ningún problema. Aparte, la prensa, ¿qué hace preguntando por las exes? ¿Le quiere hurgar ahí? Pues salió, a mí me parece que salió de una manera maravillosa, yo hubiese dicho lo mismo. Bien, saludos, besos y abrazos, se les quiere. Mira, lee ese mensaje que te mandaron ahí. Que estoy ciego. No, leelo. Ah, que sí, te lo leo. Nos acompaña de nuevo el pollito, Luciano. Te pusieron pollito este viernes. Gracias. Marcela. A ver, es que la educación no pelea con nadie y creo precisamente. Mira, me gusta eso. Es verdad. Me gusta cuando Lupillo está en esta actitud. Es más, hace poquito lo dije, lo estoy volviendo a meter en el llavero. Es decir, me está cayendo muy bien Lupillo. Que le cae bien. Cuando se habla de esta manera y cuando se refiere de esta manera a sus exes. Porque ha pasado de todo. O sea, este primer año, que ya estamos terminando, ya estamos terminando marzo hoy. Hay tantas cosas que han pasado en la vida de Lupillo. Viva deprimido. No, vi en marzo. Dentro de poco, dentro de poco el año. En la vida de Lupillo, incluso que estuvo mal. Fíjate que la semana pasada estuvo hospitalizado por un tema de una apendicitis. Pero lo veo positivo. Y eso a mí me parece muy bien, a diferencia de otras personas de su familia que insisten en estar en este rollo. Claro. Ahora, le hablan de Belinda y vieron cómo se ríe. Como que le dice, ay, por aquí viene ya la cosa. ¿Qué tú piensas, Astrid? Nada. Ella no piensa nada de viernes. No, pero es que Luciano dijo algo que hacía la prensa preguntándole por sus exes. ¿Tú sabes lo que pasa? Que eso sucede cuando de alguna forma ellos han querido dejarle saber al mundo ciertas cosas y lo dejan hasta ahí y nos dejan como que... El final de la película. Claro, si nos vas a contar la primera parte de la película, necesitamos saber también el final. Pero, ¿por qué? Y ahí es donde... Y eso es lo que sucede. Ese es en tu caso. ¿Qué quieres saber la otra parte? El tema es que si la película fue hace tanto tiempo, ya no quiero saber el final. No. Yo creo que Lupillo ha hecho y ha probado que sí se puede ser... Peace and Love y ser como un poquito... Tú sabes que no quieres responder a nadie, pero ser amable con la prensa. Para justificar todos esos que les preguntan sobre otros artistas, dicen, es que me preguntaron. No, 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 no. ¿Hay forma de ser Peace and Love y no decir nada? ¿No te parece, Monse, que clave del éxito, verdad, de la familia Rivera, pues es la controversia? Y si ahora él no quiere, o sea, no sé, no peligraría. ¿Puede tener éxito sin la controversia es tu pregunta? Yo creo que absolutamente debemos a muchos artistas. ¿Preguntarle a Shakira? No, pero miren a Chayanne. Chayanne se ha mantenido uno de los pocos artistas que tenemos en uno como de nuestros... Pero el poco, lo dice uno. Son pocos que se han mantenido fuera de la controversia. Y yo creo que eso también es aplaudible. Monse, Monse, con todo respeto para Chayanne, que lo amo incondicionalmente. Cuidado, Chayanne. Cuando es la última vez que ha sacado una canción. Te quiero decir que es una persona que no ha querido seguir en la palestra. De sus regalías y aún así tiene éxito. ¿Y qué sabemos nosotros? Hay artista de artista. Si Akira puede vivir de sus regalías para el resto de su vida. Y lo hizo un buen tiempo. No necesita sacar más canciones. Pero si sacan más canciones, si Chayanne sacaría una canción como cualquier artista, como Bad Bunny, tienen que estar en la palestra. No necesita éxito. Es otro tipo de artista. No necesita... 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 Luciano, ayuda a Monse. La pregunta fue que si se necesitaba... Me distrae mucho de tu pelazón. No, no, no. La pregunta fue que si se necesitaba un escándalo para tener éxito. A eso es que responde Monse. Tienes una forma muy sexy de vestirte. Hoy estás muy modosita. Pero yo te he visto... Pero sí soy. Así soy. Yo te he visto así igualito, pero digamos con el ombliguito fuera. O sea, como que bien sexy sobre el escenario. Y yo sé que a ti te molesta que te digan que tu aspecto es sexy. ¿Por qué? Porque no me veo a mí misma así. Este... Yo creo que cualquier persona... Es una cosa natural. Cualquier persona que sea feo o fea o muy guapo o guapa son sexys. Depende cómo la gente lo recibe o vea a una persona. Es una opinión. ¿Tú te consideras sexy? No. Ay, gracias. Bueno, no. No me veo a mí misma así. ¿Te puedes poner de pie? Sí. Please. ¿Qué les parece? ¿Tú eres una muchacha liberal o te consideras chapada a la antigua? Chapada a la antigua. Por caso de mis padres. Chapada a la antigua. Ok. Moral, realmente. Ok. En tu forma de proyectarte en el escenario. Tu marido es tu guitarrista. Él viaja contigo. ¿Nunca le ha dado un ataquito de celos? No. Cuando se acerca un señor con malas intenciones o te echan uno de esos piropos. No, porque nosotros tenemos mucha comunicación. Y antes que nos casamos éramos amigos. Y eso es lo más importante de todo, de ser amigos antes que te cases. ¿Qué fue lo que te atrajo a él? Por su timidez. ¿Su timidez? Ajá. ¿Y tú también eres tímida? No. No tanto como él. ¿Cuando tú eras pequeña eras tímida? Sí, muy tímida. ¿Qué hiciste para sobreponerte, para darle un consejo bueno a todas las que son tímidas también? Bueno, yo creo que parte fue de mi papá. Con el cinturón. ¡Oh! Vas a catar, niña. No, era... Yo era muy timidosa, pero... Este... Cuando una persona crece, tú sabes, las cosas cambian. ¿Tú te consideras una mujer fuerte de carácter? Yo creo que sí. Muy dominante y agresiva. Dominante y agresiva. Vámonos a hablar de dos mujeres, un camino, no. Las actrices Claudia Martín y Esmeralda Pimelter acudieron a un importante evento en pro a la mujer en la Ciudad de México. Así es. Allí las dos, por supuesto, la prensa las vieron, le dijeron, Claudia, por favor, queremos que nos contente. Vas a anular el matrimonio que tuviste con Andrés Tobar, el ahora esposo de Maite Perroni. Todo esto y mucho más respondieron, ahí está. Sobre este tema, ¿ya se logró la anulación de tu matrimonio anterior? Eso no te lo puedo responder. Visiblemente incómoda, Claudia Martín fue tajante y evitó responder si la boda religiosa que tuvo con el ahora esposo de Maite Perroni, Andrés Tobar, ya está disuelta. No creo que sea algo que quiera volver a hacer, nunca ha sido mi ilusión y bueno, si ocurrió en un pasado, pues bien, pero no es mi ilusión. Tras enfrentarse a un divorcio a año y medio de su enlace, Martín asegura que con amor ha sobrellevado cualquier dificultad. Yo creo que todo el tiempo nos estamos reconstruyendo, no es solo en épocas de la vida. Y todas nuestras palabras siempre van a ser de apoyo, de cariño y de amor y eso creo que también se ve reflejado en nosotros. Sí, mamá, sí, yo creo que sí. También ya lo he dicho que es importante la edad biológica de la mujer, ¿no? O sea, es una realidad y no, pues hay que aceptarla. O sea, es algo que es la biología, no pasa nada. Y bueno, ya cuando tenga que ser, pues ya será. Sí, 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 la vida se va acomodando de esa forma, yo claro que sí, estoy a favor de eso y es muy respetable la decisión que cada mujer tome al respecto. Por su parte, la ojiver de Esmeralda Pimentel compartió lo feliz que está a un año de haberse explantado los senos. Increíble, feliz, sana. No hay nada como estar sana, entonces me siento más contenta, más feliz, más libre que nunca. Y es algo que voy a seguir difundiendo para que cada vez hayamos más mujeres informadas, organizadas y conscientes y tomando nuestra salud, nuestro poder. Desde México para Despierta América, Diana y Díaz. Hablaron de todo un poco y me encanta ver a Claudia feliz, fíjate. Qué bueno, a pasar la página y a ser felices. De acuerdo contigo. Los actores, Ernesto, La Guardia y Alexis Ayala hablan, ¿verdad? De las etapas del amor en las que vive. Mira, por ejemplo, Ernesto tiene una familia hermosisísima y entonces ya quiere renovar sus votos matrimoniales. Y Alexis Ayala, pues ya saben que está a punto de casarse con su prometida, la actriz Cintia Aparicio. Y Miquiroz, que siempre está haciendo business. Yo quiero renovar los míos también. Hacemos boda y me he visto de novio. ¡Párate! Alexis Ayala está listo para dar el sí a su novia Cintia Aparicio, una boda cuya cuenta regresiva ha comenzado. Estoy más que emocionado y estoy más que contento y todo, este, por todos los sentidos y todo lo que representa el hecho de querer hacer las cosas, el hecho de que nazcan del amor y que sea una celebración para mí con ella de pareja de amor. Y lo que tengo con ella es más que agradecimiento, ¿no? De alguna manera, tal vez mi alma estaba un poco seca y yo no lo sabía y ella ha venido a refrescar mi vida en todos los sentidos, a acompañarme, a cuidarme. Ernesto Laguardia, a su vez, está pensando en renovar sus votos matrimoniales después de 16 años de matrimonio. Pues llevamos 15, 16, ¿verdad? Llevamos a cumplir 16. De pareja más, pero de casados, pues muy contento con la vida y con tres hijos maravillosos. Y bueno, pues aquí estamos, felices. No me toques, ese son. De barbaridad. Según que a los 5 años, luego a los 10, ya vamos en los 15, así que ya. Pero sigo ahorrando para los 20. Estuvimos en las grabaciones del final de Mi Camino es a Marte, donde la villana Jimena Herrera tuvo un trágico desenlace al caer de un edificio, junto a Gabriel Soto y Susana González. Jimena nos cuenta la complejidad de estas escenas. El hacer mi muerte, el haber estado colgada desde ese piso con una grúa, el haber hecho toda esta caída libre más de seis veces, que más lento, que más rápido, que más inclinada, menos, sin tener ninguna práctica al respecto. Fue muy emocionante. Jimena, quien interpretó a Karen en el melodrama, nos revela que se requiere de mucho tiempo para poder tener tan solo una escena que en pantalla dura solo unos segundos. La caída de Karen cuando cae del edificio van a ser segundos. Para nosotros nos tomó horas el poner el arnés, el cortar la ropa, el que me colgaran, el que tuviera que ponerme en posición para poder caer. La actriz requirió de equipo especial y entrenamiento para realizar esta toma. Vean las protecciones que tiene Jimena para que no se lastime la escena. Para no quemarme la espalda y los codos, tampoco rasparlos y así, pues algo de protección. Susana González agradece el cuidado y seguridad que les proporciona la producción, para que no haya ningún accidente. Acabamos de ver también que hay mucha gente entre producción, protección civil, entre prensa, entre todo. Hay muchísima gente para realizar una escena que a veces en casita son unos segundos, la caída y todo, pero son horas de trabajo. A mí también, qué bueno que lo mencionas, porque yo cuando llegué también me impresionó. Ver el despliegue de tantos compañeros de diferentes áreas, es increíble la cantidad de personas que estamos aquí para esta secuencia. Y pues sí, nuevamente repito, sobre todo la seguridad, es súper importante que todo salga bien, que nos podamos ir hoy a casa con la tranquilidad de haber hecho un buen trabajo. ¿Aceptas a Guillermo como tu esposo? Sí. Y al final también triunfó el amor, Susi. Como debe de ser, sí. Esa, creo que es el sello de esperanza que tiene esta telenovela, porque los personajes son buenos. Hay tantos valores que manejamos en esta telenovela, que yo creo que por eso a la gente la ha recibido con tanto cariño, y por eso se sienta desde la abuelita, el tío, los sobrinos, todo eso es una novela muy familiar. En Ciudad de México, Guadalupe Andrade, Despierta América. Trabajé con niños durante toda mi carrera en Venezuela, amo estos programas para niños, los talentos de mi famoso y yo, por algo están ahí luchando por sus sueños, y miren como a base de disciplina y esfuerzo se preparan para la tercera gara de este domingo a las 8. Bueno, fíjense, conversamos en los ensayos con Laura León y Noa Emi, ahí está, vamos a ver cómo les va. Noa baila precioso y es una niña que tiene mucha retentiva, y estoy feliz de tener unos bailarines maravillosos, de tener este equipo que nos están ayudando, y sobre todo, pues a ustedes, a la audiencia que nos apoya, tesoritos, para cumplir el sueño de Noa. Este par de famosas tienen en común la coquetería, y Noa nos reveló. Laura es una arriba, es de Chiti de la tercera tomocela, pero yo siempre veía tus videos, como tantaba y así, por eso ya te hice ese tomo ella, mi mamá siempre la tercera tomocela, pero ahí, ahí yo quiero ser tomo una arriba, tomo ella. La diva Laura León confiesa por qué desde un principio hizo clic con su parejita. Te da el corazón totalmente, desde que la vi por primera vez, supe que iba a ser ella, y bueno, pues tenemos una comunicación preciosa, y aparte cuando lo hicimos en el escenario y todo, pues ella se soltó, ¿me entiendes? Y yo no soy mucho de estar así encima y todo, sino que cada quien hiciéramos lo que quedamos, pues de bailar, ella ensayó mucho, yo también, entonces pues nos dejamos ir con todo nuestro corazón.